Saludos a todos, feliz 2019, qué placer poder acompañarlos nuevamente y llegar para contarles todo lo que trae Prisa Radio en este primer trimestre del 2019. Bueno, como muchos habrán escuchado, estamos de estreno, tenemos un mes de haber lanzado nuestra nueva emisora, nuestro nuevo proyecto Más Música 91.3 FM, Siéntela y Cántala. Un proyecto que hemos pensado muchísimo y que va de la mano con todo lo que es el género tropical, lo mejor de la salsa, los mejores éxitos del merengue y de la mano de una que otra bachata han llegado para complementar ese portafolio de emisoras que presenta Prisa Radio. Con una programación 100% musical y con un acompañamiento de grandes talentos, arrancando a las 6 de la mañana con Ovier Martínez El Bambán, seguido a las 10 de la mañana por Bianca Tapia. A las 4 de la tarde, la rumba de las 4 junto a Jimmy Dawson, Orman Inis y quien le saludo a Karen Roquer y a las 7 de la noche con Abiel Or. Una programación muy bien pensada son los éxitos para que ustedes que están en casa puedan escucharla, puedan bailarla y puedan disfrutarla. Por supuesto, tenemos cápsulas y acompañamientos y contenidos claves pensados también para que su marca se una y sea parte de este gran proyecto que a un solo mes de haber iniciado tiene muchísimo éxito. Siguiendo con Más Radio Panamá se prepara para lo que será la cobertura de la JMJ. Estaremos, bueno, desde ya estamos dando todo lo que es la antesala con contenidos e información clave que el panameño va a necesitar de cara a lo que serán estos días en donde tendremos miles de peregrinos visitándonos. Pero por supuesto, nuestros noticieros, nuestros periodistas y todos nuestros programas van a estar en la calle dando cobertura y llevando toda la información necesaria a través de nuestra plataforma en la antena y nuestra plataforma digital. Si ustedes quieren sumarse a todos los contenidos que vamos a estar creando y generando a través de la JMJ, pues también pueden ser parte de nosotros. También estamos en el béisbol. La temporada de béisbol arrancó y de la mano de Frecuencia Deportiva con David Salayandía y todo su equipo les estamos llevando a través de los 94.5 para todo el territorio nacional las transmisiones de cada uno de los partidos en uno de los deportes más consentidos de Panamá, el béisbol. Así que su marca también puede sumarse ya sea convenciones, con cuñas en cada una de las transmisiones que tendremos del béisbol nacional. Los 40 no se queda de lado y también arranca su temporada de verano. Nos estamos tomando centros comerciales, tiendas, locales en exteriores para hacer nuestros programas en vivo desde cualquier lugar y por supuesto invitar a los oyentes a que nos acompañen. Así que ustedes también pueden sumarse y activar su marca en verano con nuestras unidades móviles, nuestra cabina digital y salir a la calle y hacernos una toma súper interesante. También nos preparamos para el mes del amor y la amistad San Valentín y para eso tenemos como todos los años nuestra cabina telefónica del amor. Vamos a tomarnos centros comerciales y vamos a invitar a todas las personas que por allí se encuentren a que entren y graben un mensaje especial, ya sea para una pareja, algún familiar o alguna amistad y esos mensajes los estaremos reproduciendo en nuestras programaciones. Su marca puede sumarse y acompañarse a esta iniciativa tan chévere y tan romántica que hemos creado para San Valentín. Por supuesto, también nos preparamos para la fiesta más esperada de los panameños después del año nuevo y la navidad y son los carnavales. Vamos con todo hacia el interior, vamos a estar en las tablas con un VIP, vamos a tener un gran tour por Chitré, por Pedací, por las tablas, por los tantos y ojalá que nos acompañen porque va a estar mejor que el año pasado. Si quieres saber un poquito de lo que hicimos el año pasado, pues pídale a su asesor comercial que les mande todos los registros que tenemos. Definitivamente su marca tiene que sumarse y por supuesto más música, nuestro nuevo producto radial también se va a sumar a este tour y vamos a tener muchísima presencia de marca en el interior de la ciudad. Y por supuesto también en la capital, así que ya lo saben, a preguntar por los paquetes de carnavales. Y nada, Radio Panamá también sigue con sus coberturas. Estamos viajando el interior, cubriendo las ferias, puntos estratégicos para llevar información de interés nacional a todo el país. Estamos en Chiriquí, vamos a estar en provincias centrales, vamos a estar en Perónomé, en muchísimos lugares y también tendremos coberturas internacionales. Vamos a estar visitando ciertos puertos a lo largo de Latinoamérica para llevarles contenido muy interesante a toda la audiencia. Así que estas son algunas de las cosas que tenemos en Prisa Radio para este primer trimestre. Si quieres acompañarnos en cualquiera de las activaciones, en cualquiera de los programas, en cualquiera de los contenidos, escríbanle a su asesor comercial y con gusto vamos a incluir su marca o su producto dentro de nuestras programaciones y dentro de nuestras actividades. Soy Karen Roquer, este video estuvo un poquito largo, pero para que vean un poquito de los que les tenemos en este 2019. Será hasta la próxima.